Gracias por ver el video. Gracias, te agradezco mucho esta oportunidad, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a todos ustedes por asistir a este coloquio. Entonces, bueno, como no sé si algunos se fijaron en el póster, cambié el título. Mientras estaba organizando la plática, me pareció este un título más adecuado. Le puse teoría antivarso y aglométrica. Entonces, es verdad que me dedico a la teoría de gráficas, pero más diría yo que me he especializado en las coloraciones. Y de hecho, una parte de mi investigación, que es la que voy a presentar ahora, es en, como dice el título, en teoría de Ramsey, antivarso y aritmética. Entonces, esto quiere decir que casi ya no voy a trabajar con gráficas en este contexto, voy a trabajar en diferentes universos aritméticos, digamos, donde puedo sumar, es lo único que me interesa. Y, bueno, pues, dividí la charla en tres partes. En la primera, voy a hacer un, pues, un breve recuento histórico. Les voy a presentar algunos de los resultados clásicos, que de hecho se consideran la prehistoria de la teoría de Ramsey. En un momento les voy a comentar con más detalle por qué. Después voy a hablar de la teoría antivarso y aritmética, que es el tema que me interesa, es el tema que me ha ocupado en los últimos años. Y en esta parte sí voy a hablar del estudio de las celebraciones libres, que es el título que había yo, este, sugerido hace, pues, unas semanas, cuando Mónica me unitó unos meses. Este, pero después, muy recientemente, obtuvimos un resultado que, este, que me parece muy interesante. Y decidí, este, dentro de este contexto, decidí incluirlo en esta plática. Este, entonces, en la tercera parte, voy a hablar, este va a ser más o menos el grueso de la plática. Aquí voy a hacer ya muy breve, pero sí quería mencionarles y comunicarles este resultado reciente. Entonces, vamos a empezar con lo que, con lo que se dice la prehistoria. Bueno, primero, bueno, la teoría de Ramsey, allí puse una definición típica, de las que se pueden encontrar, pues, en diferentes libros, en diferentes artículos. Dice que la teoría de Ramsey, pues, estudia la existencia de estructuras, que es el estudio de la existencia de estructuras monofromáticas en universos coloreados. En un momento voy a ser más precisa con estas definiciones, pero me imagino que ya algunos de los que están aquí, al escuchar teoría de Ramsey, piensan en este problemita de la fiesta de seis personas. Este es un, el típico ejemplo que se pone en los cursos de combinatoria, a un nivel muy básico. Entonces, que dice que si a una fiesta, no sé si se alcanzan a distinguir, hay dos colores, hay, las aristas están coloreadas de rojo y azul. Y dice que si a una fiesta asisten a dos o seis personas, hay al menos tres de ellas que se conocen mutuamente, o tres de ellas que no se conocen mutuamente. Y esto en términos de coloraciones, significa que en cualquier dos coloración de las aristas de esta gráfica, podemos encontrar o bien un triángulo monocromático azul, o bien un triángulo rojo. Este, esto es un caso muy particular del famoso teorema de Ramsey, que de hecho es el que le da la, el nombre a la teoría. También, después Erdos y Sheckles también en esta misma década, contribuyen mucho a la teoría con muchos resultados muy bonitos, siguiendo esta filosofía que yo les quiero comunicar en unos momentos. Pero como ya les digo, me quiero regresar a la prehistoria. Es decir, hay resultados previos a estos trabajos, que ya son el boom, que se consideran dentro de la teoría de Ramsey, que tienen esta filosofía Ramseyana, que algunos en algunos libros le llaman así. Estos son los tres resultados más importantes, previos a los teoremas de Ramsey. No voy a hablar de este primero, lo puse porque es el primero que se reconoce, entonces hay que ponerlo. Voy a hablar de estos dos brevemente, y además me interesan porque ambos están dentro de un contexto aritmético, que como ya les dije, es el área en la que me he interesado últimamente, es la teoría de Ramsey aritmética. Entonces, bueno, voy a utilizar aquí estos cuantos pizarrones, como no, para fijar ideas. Entonces, quiero nada más que estemos claros aquí, ¿qué es una coloración? Entonces, dado un conjunto X, ¿cuál es un conjunto X? Una coloración, vamos a definir, una K coloración de hecho, de X, pues es simplemente una función, una función cualquiera, una función que va del conjunto X en un conjunto de colores, que por lo general voy a denotar así con los enteros, desde el 1 hasta el 4. Esta función la voy a pensar yo siempre que es sobre, para asegurarme de que sí es K coloración, estoy usando los K colores. Esta es una manera de pensar, de visualizar una coloración, y la otra, que es muy útil y que también vamos a tener el lente todo el tiempo, pues es una partición, una partición del conjunto. En K partes, las partes son no vacías porque la función es sobre, de hecho, cada parte se define como la función inversa, de un coloración, entonces estas son las dos maneras en las que voy a pensar en una coloración, y después vamos a decir que un subconjunto es monocromático, si este conjunto, subconjunto de X del universo que estoy colorando, está contenido totalmente en una de las clases cromáticas. Entonces, lo repito, la teoría de Ramsey se ocupa de estudiar estructuras monocromáticas, en universos coloreados, y a continuación voy a presentar esos dos resultados clásicos, pero quiero decirles antes que, como estoy dentro de la parte de esta aritmética, de la teoría de Ramsey, los universos que voy a colorear no van a ser las gráficas, ni las aristas de las gráficas, van a ser siempre conjuntos como esto, o el conjunto de números enteros, o un intervalo de enteros, desde 1 hasta n, intervalo inicial de enteros, o un grupo cíclico, o un grupo abeliano, ya en general. Y las estructuras que nos vamos a ocupar por estudiar, por estudiar la existencia de cosas monocromáticas, van a ser por lo general, soluciones a ciertas ecuaciones, o progresiones aritméticas. Estos son objetos clásicos en la teoría. En el caso del teorema de Schultz, esta ecuación que tienen aquí muy sencilla, se llama la ecuación de Schultz, y es la que se va a estudiar en este caso. En el caso del teorema de Walter Barden, se estudian progresiones aritméticas, entonces aquí nada más les recuerdo que es una progresión aritmética, con T términos, lo van a denotar así a PT, pues es un conjunto de enteros, o de los elementos que estemos estudiando, con mi estructura adhesiva, tal que, pues de esta forma tengo X, que X más D, X más 2D, etc., hasta X más D menos 1. Es una progresión aritmética común y correcta. Entonces, ahora sí, aquí les presento los teoremas de Schultz. Ya no puse el tiempo. Los teoremas de Schultz y de Walter Barden. En ambos, vamos a colorear este conjunto, este conjunto de enteros, que como ya les dije, es el intervalo inicial de enteros. Vamos a utilizar K colores, y en este primer caso, que es el tema de Schultz, nos vamos a ocupar, como ya les dije, de la existencia de soluciones a esta situación que sean monocromáticas. La filosofía aquí, a ver, mejor no lo vimos. El teorema dice que para todo entero positivo K, recuerden que es el número de colores, existe un otro entero positivo S, que depende de K, tal que toda K coloración de este intervalo, siempre que N sea más grande que S, o sea, esta es otra manera de decir, siempre que N es suficientemente grande, entonces toda K coloración de este intervalo, toda, y aquí subrayo la palabra toda, contiene una solución monocromática de esto. Esto es muy interesante, esto quiere decir que, no importa como rompa yo, no importa como rompa yo, mi, mi intervalo, no importa que manera lo haga, siempre, siempre voy a poder, resolver la ecuación de Schultz, dentro de una de las clases. soy capaz de resolver esa ecuación, adentro de una de las clases, sin importar como, como particione yo ese intervalo. El teorema de, Van der Waarden es análogo, solamente que estudia, progresiones aritméticas, de longitud T. Entonces dice que para cualesquiera enteros positivos, K, número de colores, T, longitud de mi progresión, existe un entero, tal que toda K coloración de este intervalo, siendo N mayor o igual que este entero que existe, contiene una progresión aritmética, de longitud T, que es monocromática, es decir, que está dentro de una de las clases. De mi progresión. Este es el sabor de la, de la, del, del, del área, de la teoría de la acuación aritmética. Aquí, posterior a estos dos resultados, este, Richard Rado, en la década de los 30, este, en una serie de artículos, eh, se plantea el problema, a ver, bueno, por qué estudiar solo esta ecuación, por qué no estudiar otras, otras ecuaciones lineales, y luego las progresiones aritméticas, se pueden plantear también como un sistema de ecuaciones lineales, homogéneas. Entonces, bueno, generaliza ambos resultados, y, y se pregunta, pues, para un sistema de ecuaciones lineales, con coeficientes enteros, ¿cuándo? ¿Cuándo será cierto que este fenómeno sucede? Es decir, este, ¿para qué sistemas podemos garantizar que para toda K, existe un entero, tal que, toda, vuelvo a enfatizar la palabra, toda K coloración de este intervalo de enteros, contiene una solución monocromática del sistema. Es una generalización a ambos resultados. Esto, este, esto lo resuelve completamente en esta década, raro. Entonces, vamos a pasar ahora sí, a la teoría anti-Ramsey, que es ya más que lo que me ocupa. La teoría anti-Ramsey, lo que estudiamos, es la existencia de estructuras heterocromáticas en universos coloreados. Heterocromáticas en contraste con monocromáticas. Una estructura heterocromática, entonces, nos pongo aquí en la columna, pues es lo que se espera, es heterocromático, si cada elemento de Y recibe un color diferente. Entonces, eso lo podemos poner así. Estas estructuras son las que me van a interesar estudiar a mí, y en este contexto hay muchos trabajos. No tanto, se empezaron a desarrollar, digamos, en los sesentas, muchos trabajos, pero más en el contexto de las gráficas, en el conjunto de aristas de las gráficas. En la parte de, de la, de los universos aritméticos, no, no realmente no, no a este, pues no sé, no aparecieron resultados, no se podía probar nada, porque lo que sucede es que, este, pues que es muy, es muy distinto lo que pasa, cuando estudiamos estructuras heterocromáticas, el problema es muy diferente, y por lo general, los resultados clásicos, de la teoría de Ramsey, no, no encuentran un análogo, tal cual, en, en la teoría de Ramsey. Entonces, bueno, ah, bueno, aquí antes de continuar, les puse un, le remarqué aquí un párrafo, de un artículo, que es un sorbe, que se llama, Rainbow Ransley Theory, de los autores, de estos no se se alcanza, a ver, Junji, Neshe Trili, Radoishi, que pues fue el primer artículo que yo leí, de este tema, cuando hacía mi doctorado, y es un artículo que le recomiendo, muchísimo, todavía tiene, problemas abiertos, es muy bonito, y en el primer, primer párrafo, pone esto, entonces quiero leer escenos, porque un poco, habla, de la filosofía, de lo que estamos haciendo, más que de lo, de las, de los resultados precisos, o particulares, dice que la teoría de Ramsey, se puede describir, como el estudio, de la inevitable regularidad, en estructuras suficientemente grandes, que en otras palabras, eso es como demostrar, que el completo desorden, es imposible, y luego la teoría anti-Ransley, o como ellos la llaman, Ramsey theory, se puede entender entonces, como lo opuesto, es decir, filosóficamente, lo que estamos pretendiendo, mostrar, con nuestros resultados, es que el completo desorden, también, es imposible, entonces, bueno, este, me gusta este artículo, se lo recomiendo, me gusta este párrafo, que se lo puse ahí, ahora si vamos a continuar, quiero hacer, énfasis en, ¿por qué? ¿por qué no se puede, por qué no podemos obtener, en general, los resultados, análogos, a los resultados clásicos, dentro de la teoría anti-Ransley, cuando buscamos, estructuras, en teoría de Ramsey, aquí puse, de nuevo, el teorema de Van der Barne, pero, en el caso particular, en que tengo, tres colores, y progresiones aritméticas, de tamaño 3, entonces, lo repito, que viene bien, el teorema dice, aquí lo, lo, lo expresé de esta manera, si él es suficientemente grande, entonces, toda, toda la trascoloración, de este intervalo, contiene una progresión aritmética, de tres términos, que es monogromática, este es el teorema de Van der Barne. ¿Cómo sería, su versión anti-Ransley? Pues nos gustaría, pues aquí, lo más obvio sería, cambiar esta palabra, monocromática, por la palabra heterocromática, pero esto es, es falso, no es verdad, que, que podamos sustituir, este término aquí, y, y, por esta razón, es que, un poco se queda estancada, esta teoría, y, y, y no avanza, aquí, hay un ejemplo, de una coloración, hay muchos, cual, este, podemos encontrar, muchos diferentes ejemplos, de una coloración, que nos muestra, que este resultado es falso, ¿por qué? Porque aquí, yo puedo hacer este número, tan grande como quiera, la coloración es muy sencilla, pongo, verde, y verde, en el inicio, y al final, después pongo rojo, en medio, aquí, bueno, hay que tener cuidado, con la paridad de N, si N es fal, entonces, este, pongo todos los demás puntos, eh, enteros, ¿cómo se llama esto? azules, y, y bueno, se puede verificar, muy fácilmente, que no hay, progresiones aliméticas, de tamaño 3, heterocromáticas, esto, es una coloración, a las que yo llamo libre, esto es una coloración libre, y es lo que a mí me interesa estudiar, la estructura de las coloraciones libres, ¿cómo son las coloraciones libres? para diferentes problemas, en diferentes universos, y buscando diferentes estructuras, este, son muy particulares, a veces existen, y a veces no, entonces, bueno, la existencia de esta coloración libre, en este caso, me imposibilita, el tener un teorema, así, exactamente, a tanto, a, 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 este, y ahí se queda estancada la teoría, hasta que, una serie de autores, se empiezan a cuestionar, ya las preguntas, adecuadas, la pregunta adecuada, es bueno, ok, ya tengo estos ejemplos, pero, ¿qué condiciones, de la coloración, me pueden garantizar, la existencia, de estos objetos, heterocromáticas? es decir, como les dije antes, estas coloraciones libres, son muy particulares, y son muy especiales, y, 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 lo que pudieron probar, estos, estos autores, Junji, y Radoichi, que en el 2003, es ya, bastante reciente, es, es el siguiente, ellos, pensaron, bueno, ¿qué tal si pedimos, a la coloración, que sea aquí partida? esto quiere decir, que todas las clases cromáticas, tengan el mismo tamaño, en ese caso, que es totalmente lo opuesto, a lo que sucede aquí, en este ejemplo, en ese caso, entonces, si pudieron probar, los autores, que toda, tres coloración, equiparquita, contiene una progresión, aritlética, de tamaño 3, que es heterocromática, y este resultado, se reconoce como, un resultado, dentro de la teoría, anti-Ramstein, que es tipo, Van der Parde, después, por supuesto, es interesante, estudiar, qué tanto, podemos, mejorar, esta condición, de equiparquita, y, y otros autores, María Xenovic, Von der Flass, un año después, pudieron encontrar, el resultado óptimo, en el sentido, entonces aquí, ya se ve un poco más, este, saturado, pero, es lo mismo, pues son tres coloraciones, de este conjunto, buscamos progresiones, aritméticas, de longitud, tres heterocromáticas, lo que encontraron, fue el punto exacto, esta condición, la llevaron al límite, y aquí, no me voy a, detener mucho, los detalles, pero más o menos, es n sobre 6, n sobre 6, o sea, con un sexto, del, del tamaño, el tamaño total, del universo, es n, con un sexto, si, si garantizo, que las clases cromáticas, son suficientemente grandes, es decir, un sexto, ya puedo garantizar, la existencia, de estas estructuras, heterocromáticas. Bueno, aquí les puse otros dos ejemplos, entonces, a partir de este año, empiezan a, pues, a trabajarse, diferentes problemas, en diferentes contextos, con esta filosofía, de la densidad, de las clases cromáticas, para garantizar, la existencia, de estructuras, heterocromáticas, y aquí les puse, estos dos, particularmente, porque, son dos problemas, que motivaron, este, mi, mi trabajo, mi investigación. En este primero, pues, la filosofía es la misma, siempre. En este primero, vamos a trabajar, en grupos cíclicos, de orden de tiempo. Este es el conjunto, de clases resituadas, de módulo N, es un grupo, cíclico, y este, vamos a, aquí se mantienen, con tres colores, esta, soluciones a esta ecuación, son exactamente, progresiones aritméticas, de longitud tres. El mismo problema, solo cambian aquí, a grupos cíclicos, se vuelve a encontrar, este, N sextos. En este otro, este otro es interesante, aquí, se trabajan los autores, en este grupo, donde P es un primo. Entonces, este es un grupo abriliano, de, de orden primo. Nos mantenemos, con tres colores, y aquí estudian cualquier, cualquier, ecuación lineal, en tres variables. Y lo que es interesante aquí, es que no tienen, ahí, no tienen una proporción, una proporción, como es aquí, o como es en los otros casos, sino que obtienen una constante, que es tres. Por supuesto, es interesante, preguntarse si estos, si estos valores, son exactos, o no, y de no serlo, pues intentar, mejorarlos. Que fue lo que, yo hice. Entonces, este, les voy a, pues bueno, aquí ya, hasta aquí viene, la definición de coloración libre, una coloración es libre, si no, no tiene estructuras heterocromáticas, y esta definición, que es un poco para, para dejarnos de tanto enunciado, estoy condensando en esta definición, con este parámetro, quiero condensar esta idea, de este numerito, preciso. Y entonces, la definición está aquí, dice, sea n, para un cierto universo, que voy a colorear, y para una cierta ecuación, que voy a estudiar, ahorita ya me voy a remitir, solo a ecuaciones, soluciones de ecuaciones, entonces, el mayor entero, para el cual existe, una coloración libre, con la cardinalidad, de la clase más pequeña, exactamente n, es una definición, un poco rebuscada, entonces, déjenme ponerla aquí, vamos a ponerla, acordeón, a ver, entonces, n, ¿quién va a ser esta n? Bueno, depende, de qué esté coloreando, y qué esté buscado, ¿no? en cada caso, y entonces, es el máximo, el mayor, bueno, de hecho, no tiene caso, que repita la, la definición, la tienen ahí escrita, lo que voy a hacer mejor, es un esquema, entonces, este, no, si se fijan, lo importante es, la cardinalidad, de la clase cromática, más pequeña, aquí, a ver, la clase cromática, más pequeña, puede tener, tamaño 1, cardinalidad 1, o puede tener, cardinalidad n, siempre va a ser, como que, esto, entre k, que es el número de colores, m, es un parámetro, que es un entero, aquí en medio, con la siguiente propiedad, a partir, bueno, a partir de m, más 1, algo pasa, y antes de m, algo pasa, acuérdense, acuérdense, que estoy pensando, en que, esto es la cardinalidad, de la clase cromática, más chiquita, aquí, puedo tener, hay, existen coloraciones libres, en esta zona, aquí, no hay coloraciones libres, no importa, todas las coloraciones, contienen, estructuras, entre los cromáticos, todas, no hay coloración libres, y es el momento, exacto, en el que esto sucede, es de la definición, y en otras palabras, los caremas, que les acabo de poner, en la página anterior, pues se pueden, sintetizar así, un grupo cíclico, del orden n, progresión aritmética, de longitud 3, m, es menor o igual a, m es esto, grupos cíclicos, de orden primo, cualquier, esta es, m, es menor o igual, a 3, aquí, en realidad, hay, hay una excepción, ya lo dije, pero, en esta, yo tengo una excepción, que es esta ecuación, pero ya no lo voy a hacer, por eso, excepto esa, siempre esto, es menor o igual a 3, resultado exacto, el que les mostré, hace, hace unas, hojas, el de María Xenovich, ese, ese si es exacto, ¿se acuerdan? ese si es igual, y yo quiero saber, si puedo poner aquí, la igualdad, entonces, bueno, me voy a concentrar, en el primero, en el de progresiones aritméticas, en grupos cíclicos, de orden n, ya sabemos esto, ¿qué quiere decir esto? aquí puse un ejemplo, para fijar ideas, para n igual a 12, 12 entre 6 es 2, quiere decir, que a partir de 3, todas las coloraciones, contienen progresiones aritméticas, que tengan coloración, esta coloración, pretende ser así como, una coloración al azar, en la que todas las clases cromáticas, tienen más de 3 colores, y entonces, aquí debemos de poder encontrar, progresiones aritméticas, heterocromáticas, como por ejemplo, 2, 3, y 4, o por ejemplo, 8, 2 y 11, esta sin embargo, es una coloración, ya muy específica, que hice con mucho cuidado, para evitar, las progresiones aritméticas, heterocromáticas, aquí, las clases pequeñas, tienen dos elementos, y hay otra clase, que es muy grande, que es la azul, aquí si se fijan, no hay progresiones aritméticas, heterocromáticas, este ejemplo, se puede generalizar, para n divisible por 6, lo cual me dice, que en este caso, en el caso n divisible por 6, aquí obtengo esta igualdad, pero no sucede lo mismo, con otros n, y pueden suceder cosas, tan críticas como, que por ejemplo, si n es potencia de 2, la m es 0, y que quiere decir, que sea 0, quiere decir, que todas las coloraciones, todas, todas, desde aquí hasta acá, todas, contienen, una progresión aritmética, heterocromática, esto es como, estos casos serían, como los que de veras, son análogos, a los clásicos, problemas entre el antirransit, pero hay, muy poquitos de estos, y estos son los que, en otros trabajos, este, de Arrocha, y de Víctor Neumann, y de Roli, este, se llaman, a los casos tensos, se llaman, los casos tensos, bueno, con respecto a este problema, estos mismos autores, proponen, en, en el 2003, esta conjetura, esto es un poco técnico, y, y, quiero llegar al final, esta plática, entonces, ya no lo voy a explicar, con tanto detalle, este, esto es un número entero, que depende de n, y de, y de unos ciertos factores, primos de n, que son, los primos más chiquitos, pertenecientes a ciertas clases, o sea, los primos, los vamos a, dividir en dos tipos, los primos de este tipo, y los primos de este tipo, y agarramos el más, dado n, agarramos el más chiquito, de cada clase, y calculamos esto, y esto es lo que los autores proponen, que es exactamente este valor, este fue el primer problema, que trabajé yo en el área, y, y bueno, junto con mi, director, de doctorado, o lo observa, pudimos confirmar, esta conjetura, y como lo hicimos, lo hicimos, estudiando, la estructura, de las, de las coloraciones libres, es decir, no solo nos ocupamos, de ver, la, el tamaño, de las clases cromáticas, pequeñas, sino que nos ocupamos, de estudiar, como es, la coloración, libre, caracterizarlo, y lo caracterizamos, de hecho, lo caracterizamos, no solo en grupos cíclicos, sino en grupos abelianos, entonces, el resultado, tampoco me va a detener, demasiado, es un poco técnico, porque es una caracterización, me dice que, una coloración, de un grupo abeliano, una tres coloración, es libre, sí, solo sí, bla, 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 y de esto puedo, podemos concluir, que esta conjetura es cierta, entonces, ahí es donde me intereso yo, por estudiar, estas coloraciones libres, y la estructura de ellas, con respecto al otro teorema, entonces, pues, pensamos, bueno, claro, aquí tenemos esta cota, esto, probablemente, se pueda mejorar, pero más que eso, probablemente podamos también, obtener una descripción, de las, de las coloraciones libres, en este contexto, z primo, y cualquier, cualquier, eh, ecuación, lineal, de tres variables, entonces, en un primer, eh, trabajo con Bernardo Llano, obtuvimos, resultado análogo, es decir, una caracterización, de las coloraciones libres, en el caso de z p, considerando, esta coloración, esta coloración, esta ecuación, x más y, igual a c z, es una generalización, de las coloraciones aritméticas, este, de la ecuación de Schur, y, y bueno, obtuvimos una descripción, y después, en otro trabajo, con Mario Huicochea, ya obtuvimos, eh, toda la caracterización, para, para, para todo, para todas las ecuaciones lineales, de tres variables, entonces, aquí, ya ni siquiera, porque no me cabía, ya ni siquiera, pues, en la descripción, está bastante extensa, en otros casos, pero, es una caracterización, y con eso, podemos, como por lo largo, obtenemos el valor, exactamente, de la m, para cada ecuación, y, y obtuvimos, si esto es cero, o uno, es cero, o uno, no, no era tres, era cero, o uno, y, y lo interesante, aquí lo que me gusta a mí, es que, sabemos exactamente, cuándo es cero, y cuándo es cero, es decir, esto, estos son los coeficientes, de la ecuación, y aquí, y aquí, bueno, hay que definir estas cosas, y aquí está la p, estas cosas se definen, en función de estos coeficientes, de la misma manera, entonces, dado el primo, y dado la ecuación, yo hago los calculitos, y puedo saber si es cero, o uno, bueno, pues, ¿cómo hicimos esto? Entonces, aquí, quiero, retrasumir, y, y recalcar, la filosofía, de lo que estoy haciendo, este, el objetivo, en esta área, pues, es estudiar la existencia, de las estructuras heterocromáticas, en función de la densidad, de las clases cromáticas, esto fue lo que, propusieron aquellos autores, en 2003, muy bien, esto es equivalente, a preguntar, que es la definición, esta de la M, y lo que intenté explicar, aquí en el pizarrón, es equivalente, a preguntar, ¿qué tan grande, puede ser la clase cromática, más pequeña, en una coloración libre? Y el enfoque, que nosotros medimos, tanto, en el trabajo, con Julio Serra, como en el trabajo, con Bernardo Llano, como en el trabajo, con Mario, y Cochea, fue, bueno, ¿por qué estudiar, solo el tamaño, de la clase cromática, en la pequeña? ¿Por qué no estudiar, la estructura, completa, de la coloración libre, una vez fijado, el problema? y esto, ha sido lo que nos ha permitido, obtener estos resultados, ¿y cómo podemos hacer esto? Pues esto, lo podemos hacer, aquí, me voy a tomar, nada más, este, unos minutos, para explicar, las herramientas, que usamos, en todos estos trabajos, en todos estos trabajos, las herramientas, que usamos, provienen, de la teoría adictiva, de números, la teoría adictiva, de números, es un área, preciosa, dentro de la teoría, de números, muy bonita, con resultados, este, muy interesantes, es un área, también, bastante clásica, y sigue activa, y hay, hay, hay cosas muy interesantes, a mí me gusta mucho, entonces, yo he aprendido, este, o he estudiado, digamos, esta parte, de las matemáticas, para aprovechar, los resultados, que hay aquí, y usarlos, como herramientas, en mis problemas, de coloración, la teoría adictiva, de números, se ocupa, de estudiar, este conjunto, dados dos, subconjuntos, de un grupo, abeliano, el conjunto suma, de A y B, A más B, se define así, simplemente, son todos los elementos, del grupo, que se pueden expresar, como la suma, de un elemento en A, y un elemento en B, definición muy sencilla, el objetivo, de la teoría, es estudiar, qué tan pequeño, puede ser este conjunto, este, y, esto se llama, una pregunta directa, un problema directo, y luego está la parte, de los teoremas inversos, o los resultados inversos, de la teoría, que, hay, se pregunta, pues, una vez que sabemos, que el conjunto suma, es pequeño, y pequeño, significa, muy preciso, qué podemos decir, de la estructura, de estos conjuntos, y entonces, aquí les puse, una serie de resultados, nada más, por si a alguno, les suena, este, que son resultados, pues, típicos, en esta parte, de la teoría, de números, de los primeros, estos tres, se, 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 se ocupan, se plantean, el grupo, sabelianos, de orden primo, y estos, el grupo, sabelianos, generales, entonces, este es el primer resultado, es un resultado, que, que publica, David Port, en 35, pero después, ya se descubre, que Coshy, ya lo había, demostrado antes, ahora, se conoce, como el, teorema de Coshy, David Port, de todos modos, no sé por qué les digo, esto, porque ni siquiera, se los voy a poner, pero es un resultado, directo, que me habla, del tamaño, de esta zona, en el contexto, del grupo, abeliano, de orden primo, después, Bospet, trae un resultado, inverso, es decir, que me describe, la estructura, de las, de las parejas, que es un man chiquito, y después, viene otro resultado, mucho más reciente, que también, todas estas son las herramientas, como les digo, que vamos a usar, que también, describe otros conjuntos, que tienen su más pequeño, en el contexto general, tenemos el análogo, el teorema de Igneser, el teorema de Kemperman, y ese resultado, que es bastante reciente, de Kinkiewicz, entonces, estas son las cosas, que utilizamos, y, y bueno, hasta aquí, era, con respecto, a las coloraciones, libres, al estudio, de las coloraciones, libres, a las herramientas, que usamos, este, a los resultados, que hemos obtenido, en los últimos años, y ahora, ya voy a pasar, a la última, parte de la, de la plática, en donde, como les dije, al inicio, quería comunicarles, un resultado, que obtuvimos, recientemente, que no, que no, que no tiene esta idea, que yo traía, de describir, las coloraciones libres, porque ya es, mucho pedir, y en muchos otros contextos, es muy difícil, atacar ese problema, pero, que sin embargo, este, obtuvimos un, un resultado, análogo, al teorema de Rado, el primer resultado, análogo, al teorema de Rado, dentro, de, de la teoría, anti-Ramstein, a la genética, entonces, voy a recordar, eh, lo que hizo, Rado, en la década, de, de 1930, este, se, se, es, el quiso, generalizar, el de hecho, generaliza, generalizó, tanto el teorema de Schur, quien fue su, su director, de doctorado, como el teorema de Van der Barbe, y el problema, que se planteó, fue, estudiar, todos los sistemas de ecuaciones, y de ahí, poder determinar, cuáles, se comportan, como la ecuación de Schur, y como las progresiones agrisméticas, y cuáles no, aquí lo pongo, entonces, ya, lo puse aquí, ya en términos de matrices, A, que es una matriz, conectadas enferas, y la pregunta general es, bueno, bajo qué condiciones, este sistema, contiene soluciones monocromáticas, para toda, y vuelvo a enfatizar, para toda, cada valoración, volvemos, a trabajar, en el intervalo inicial, de números enteros, esto es, RADO, 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 no sé cómo se pronuncie, y el, y como les digo, es una serie de artículos, una serie de teoremas, el teorema ya, este, grande, ya, en la conclusión, de su investigación, de sus trabajos, es un teorema, que, que aquí, como pueden ver, no lo acabo de describir, es también un poco técnico, que, pone, bueno, A es regular, regular es exactamente esto, que para toda, cada valoración, no lo ha, para el sistema este, hay regular, sí, solo sí, y pone unas condiciones, y son condiciones, de la matriz, de hecho, y de hecho, creo que, se dice, este, pues ya no me acuerdo, cómo se, ay perdón, cómo se dice, son condiciones, de las columnas, y bueno, muy bien, este es el teorema del RADO, muy importante, generalizando el teorema, este, en este mismo año, en el mismo, un survey, que les puse yo ahí, que les recomendé, y a mí me gustó mucho, ya viene, una conjetura, acerca del, del, del problema análogo, a RADO, en la parte anti-RAMSSEE, este, lo que hacen esos autores, pues es definir, regular, de manera análoga, a estas alturas de la plática, creo que ya estamos cansados, y no creo que tenga mucho sentido, meterme en los detalles, pero, define regular, de manera análoga, con la condición equipartita, no sé si se acuerdan, que, el primer paso, para ver si había, una versión anti-RAMSSEE, era, bueno, vamos a ver, si lo podemos demostrar, con la condición equipartita, en la coloración, entonces, digamos, definen, el, el, el regular, pero con la condición equipartita, y proponen, una conjetura, que está aquí, dice una, matriz, ay, mira, aquí ya ni lo traducí, una matriz, este, de entradas positivas, es reimboregular, sí, solo sí, esta es la condición, que ellos proponen, existen, dos, vectores, linealmente independientes, con entradas positivas enteras, en el término de R, con ellos, esto, después, un año después, este, en otro artículo, de Fox, Media, y Radoy Chica, que comparten este, autor, proponen otra, porque todavía han mejorado, como que ya se arrepienten de esta, y proponen esta, no, nunca la, 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 la desprueba, ¿cómo les dice? nunca la desprueba, pero proponen esta otra, que, bueno, tiene otras, otras condiciones, aquí dice, sí, solo sí, las, eh, los renglones, de la matriz, son linealmente independientes, y el kernel contiene, un vector distinto, un lado, ajá, bueno, pues, nosotros, este, en Juriquilla, junto con, con Jesús de Loera, y un estudiante de Jesús de Loera, que nos visitó, de la Universidad de Davis, este, comenzamos a trabajar, en este problema, no con las expectativas, de resolver las conjeturas, sino con las expectativas, de estudiar, ciertas familias, de matrices, que nos, a lo mejor, de uno por dos, de dos por, algunas, finalizantes, poder decir algo, y, finalmente, obtuvimos, este, la caracterización completa, obtuvimos, un análogo, anti-RAMSI, al teorema del RADO, y, el teorema es este, la matriz, A, con entradas enteras, es rainbow regular, esta es la definición, que ya no les di, este, pero es el análogo, al lado, en la versión anti-RAMSI, con la condición, equiparquita, sí, solo sí, existe, primero tenemos que asegurarnos, de la existencia, de un vector en el KERN, con entradas positivas, distintas, ah no, así, ajá, antes eran distintas, con entradas positivas, nada más que sí, que sí hay un, un, un elemento, en el KERN con entradas positivas, y luego una condición, una condición técnica, pero que no tiene nada que ver, con las columnas, como sugería, con los renglones, como sugerían los, otros autores, sino, con el rango, de, de, todas las submatrices, que se pueden obtener, a eliminar dos columnas, de la matriz, una condición técnica, y que encontramos, y que resultó ser, la buena, y entonces probamos, este teorema, este es un, solo sí, este, desprobamos, las dos conjeturas, de la literatura, de las dos, estaban mal, y encontramos con esta, familias de ejemplos, infinitas, y lo que quiero puntualizar aquí, es que, este, no usamos herramientas, de la teoría adictiva, como yo venía usando, desde hace, algunos años, usamos, todo lo que todos sabíamos, usamos geometría, usamos ángel, una línea muy básica, usamos politopos, y en particular, un polinomio, que se llama, el polinomio de Erja, para contar, estos puntos enteros, y las soluciones, enterocromáticas, muchas gracias, y muchas gracias. ¿Hay preguntas? Yo ya te he visto hablar antes del teorema del doctorado Y no me acuerdo si alguna vez te he preguntado ¿Qué pasa con esta ecuación? Que es la única excepción al teorema del doctorado Con los coeficientes igualitos Sí, esa se puede caracterizar también Exactamente las coloraciones libres Es decir, en el teorema ponemos El teorema que nunca pongo Es muy técnico y muy largo O sea, tiene una parte Una parte donde trata esa ecuación especial Y caracteriza exactamente las coloraciones libres Es decir, las coloraciones libres para esta ecuación Son así o así o así o así Y digamos, a grosso modo son Las clases cromáticas son progresiones cariobéticas Así ¿Una otra pregunta? Para mayor longitud Casi no se ha estudiado Hay muy pocos trabajos Para... Si quieres estudiar una mayor longitud Entonces hay que meter más colores Las técnicas que usamos de la teoría aditiva Nos permiten, nos funcionan Digamos, de momento nos han funcionado Solo para tres colores Entonces, meter más colores Y estudiar progresiones aritméticas más largas Requiere de otro tipo de ideas Que por lo pronto no hemos tenido Porque las técnicas que hemos usado hasta ahora No nos dejan dar el salto a cuatro colores Hay... Empiezan a aparecer ya en el... En el 2008 Y así hay Hay... Este... Si hay artículos Este... Particulares Que usan cuatro colores De hecho hay uno Hay uno, sí Hay uno de cuatro Hay progresiones aritméticas de longitud cuatro En el caso del intervalo Y este... Y no me acuerdo cuál es el resultado Pero se ha estudiado poco Más de otros colores Se ha estudiado poco Pero sí hay cosas Sí ¿Con la computadora? No Esa es una muy buena pregunta Este... No hago experimentaciones con la computadora Nada Y debería de hacerlas En esta última parte del trabajo Este... Donde se incluyen al equipo Jesús de Loeis Y este... Entonces sí Y este... Entonces sí Jugamos un poco más con la computadora Y creo que es una herramienta muy útil Y... Y bueno Y puedo aprovechar para hacer el anuncio Aquí si hay estudiantes Que les guste programar Que les guste este tipo de problemas Y quieran acercar a mí Creo que puede ser interesante Sí ¿Alguna otra pregunta? Me da la impresión que tu resultado Con la última conjetura Bueno, no me atrevo a afirmarlo Pero... Hay una cierta equivalencia No... A ver... ¿Cuánto? Esta... No sé si con la última... ¿Con esta? No sé si la primera... A ver... A ver... La primera y la que tú pruebas La que más se cae más Esta... O una implicación Este... Hay una implicación Ah... Hay una implicación Y de... Y por ejemplo En el caso... En casos muy particulares Como... N... A ver... Trabajamos con la crisis de N por K A ver... En el caso de que... Ajá... De ecuación lineal Allí es equivalente Pero si tienes más renglones Ya no Y... Y obtuvimos familias Familias infinitas Este... Que contradicen esto Y que satisfacen todo En ambas... En ambas culturas Pero sí si hay una implicación Pues sí ¿Alguna otra pregunta? El análogo al teorema de Rado Si... Usando eso Te quieres regresar al... Al análogo a... Eh... Fijarse solo en una ecuación Te dice algo nuevo O te dice lo mismo Este... Lo que pasa es que Lo que el análogo nuestro Por ejemplo Un análogo al teorema de Rado Este... Juega solo con equipartitas Ajá En los otros contextos Sí se ha logrado mejorar Mucho esa condición Así nada más por asomarte a ver Este... Pues no sé Podría ser... Ajá Como hacer las... Ajá Hacer la traducción exacta Solo para la ecuación Y ver Pues te va a decir Te va a decir lo que sea Con la condición equipartita Pero ya no... Ya no puedes obtener cosas más finas Como las que ya se han obtenido Ajá Y... Y eso no te podría dar ideas para... Para... Quitarle la... El equipartito Pues... Ese es el trabajo futuro Sí, ¿no? Este... Repasar este trabajo nuevo Este... Masticarlo Darme vueltas Y ver de qué manera De hecho sí es interesante No... El teorema que presenté aquí No es... No está completo Tenemos esa caracterización Y tenemos otras interesantes Es decir Otras... Otras condiciones Ajá O sea Está la condición del rango De la superficie Está otra condición Que es equivalente Y este... Y está otra condición Muy interesante también En donde sí te poder... Sí te permite mover El equipartito Pero de una manera Tramposa Entonces ahí hay trabajo Ahí hay Ahí hay trabajo Y la... La conjetura pide menos De lo que pide el teorema O con cosas muy distintas Este... La conjetura pide... Como te digo En algunos casos muy particulares Que yo creo que eran los que ellos estaban pensando Son equivalentes En otros casos Este... En general pide menos Y... ¿Y cuál era? ¿Qué? Ah no O si pide menos O si eran... Ajá Sí O sea Son condiciones Ajá Más débiles Este... Pero sí En el caso lineal Sí es equivalente En lo que por eso se animaron A conjeturar A conjeturar Que se ha demostrado A la conjetura Pues un renglóncito Exacto Muy bien Sí Perfecto Bueno Más preguntas Pues si no Abajan Muchísimas gracias Gracias Gracias